o más grande de legendarios, pero... Bienvenido una vez más a TikTok All G Noticias. Si no te has suscrito en mi canal, te invito a que te suscribas y active la campanita de notificación para que esta comunidad siga creciendo y así te entere de todo lo que acontece en el género urbano de Latinoamérica. En el día de hoy, la colombiana hace historia nuevamente, ya que cada vez que la colombiana se encuentra en uno premio, nunca se va sin ningún premio para su casa, porque ella trabaja y le dedica dedicación, disciplina y mucho amor para todo su público, que cada vez se aumentan más. Mi gente, la colombiana acaba de ganar el premio Mejor Álbum del Año. Señores, esto es increíble. Mañana será bonito. Fue todo un éxito para esta gran artista que viene de un país que está la humildad por encima de todo. Pero dejemos en los comentarios, ¿qué ustedes opinan de esta premio acción hacia la colombiana Carol G? Ya que en el día de hoy, vuelvo y le reintegro, acaba de hacer historia en los premios Bílbol 2023. Dale like, suscríbete para más contenido, para que esta cultura siga creciendo.